El colosal Sagitario A, ubicado a unos lejanos 26.000 años luz de la Tierra, está dando pasos acelerados hacia su velocidad máxima, retorciendo el tejido del espacio-tiempo a su paso. Este agujero negro masivo, con una masa equivalente a la de 4,3 millones de soles, ejerce una gravedad tan intensa que ni la luz ni otras ondas electromagnéticas pueden liberarse de su atracción. Investigadores de Estados Unidos han desentrañado este enigma cósmico utilizando los instrumentos del Observatorio de Rayos X Chandra, de la NASA. Lo sorprendente es que han logrado captar los rayos X y las ondas de radio emitidos por los flujos de material que orbitan alrededor de Sagitario A. Los cálculos detallados revelan que la velocidad de rotación de Sagitario A se sitúan entre 0,84 y 0,96, acercándose al límite superior definido por la amplitud de un agujero negro. Entender la velocidad de rotación de este gigante cósmico es clave para descifrar sus misteriosos comportamientos. ¿Por qué es tan importante? Resulta que la velocidad máxima de rotación está directamente vinculada a la cantidad de materia que este voraz agujero negro logra atrapar con su campo gravitatorio.